A continuación estuvimos visitando Cardioarenales, una empresa médica que comienza como un consultor y actualmente es un centro cardiológico. Su principal actividad está enfocada en todas las intervenciones no invasivas, actuando fuertemente en la prevención y contando con profesionales de primera línea, lo que sin duda ha hecho de Cardioarenales un gran aliado cuando tenemos que cuidar nuestro corazón y sin duda hacer enfoque en la salud, que es una de las cosas más importantes que tenemos. Nos encontramos en Cardioarenales, una entidad especializada en diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Vamos a hablar con su director médico, el doctor Horacio Almada. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien usted. Muy bien, un gusto estar aquí. Cuando hablamos de una entidad de tanto tiempo de trayectoria y de un desarrollo personal, doctor, que es muy vasto, ¿no es cierto? Bueno, sí, bastante, porque ya cumplí mis 50 años de médico. Las bodas de oro. Las bodas de oro. Yo comencé mi trayectoria en Cardiología allá por el año 69, que ingresé como residente de Cardiología en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Yo fui integrante de la primera camada de residentes de Cardiología del Hospital Italiano. Qué orgullo, ¿no es cierto, doctor? Sí, porque iniciamos algo que después se hizo muy importante, muy grande y es uno de los centros más importantes en Cardiología en la Argentina, en el Hospital Italiano. Cuando hablamos del Hospital Italiano y Cardiología, hablamos del centro, tal vez, de mayor consulta, ¿no? Sí, sí. A nivel país, y no solamente país, sino también internacional. Exacto, así es. Y tuve el orgullo de pertenecer a la primera camada de residentes de la institución. De estos grandes médicos, ¿no? Que hicieron en nuestro país y en distintas especialidades como la cardiología. Así es. Bueno, posteriormente, cuando terminé la residencia, fui al Hospital Posadas. En el Hospital Posadas dirigé y formé la unidad coronaria del Hospital Posadas. Y posteriormente, del Hospital Posadas, me dediqué a la investigación e hice el desarrollo, toda la investigación, desde animales hasta seres humanos, de la cardiomioplastia, que era el conocido echarpe cardíaco. Nosotros desarrollamos con otros cirujanos todo el desarrollo en el Instituto del Profesor Lanari, que era uno de los más importantes. El más importante en el Instituto Lanari, sí, sí. En la investigación nos dio una tarde el laboratorio para trabajar. Ahí desarrollamos todo el método, que lo terminamos en La Plata, en la Cátedra de Fisiología, que era muy importante de la Universidad de La Plata, por el profesor Singolani. Y luego seguimos con el desarrollo humano y llegamos a operar 17 pacientes con eso. Bueno, después la técnica fue superada, pues se siguió por otro lado. Ahora, ¿esta técnica fue una revolución? En ese momento fue importante, sí. Y bueno, posteriormente, yo seguí mi tarea asistencial, fui jefe de cardiología de la obra social de Entel, de la empresa telefónica, que era importante. Y bueno, después me dediqué a la actividad privada, desarrollando este centro de cardiovenales, que empezó como mi consultorio particular, pero luego fue creciendo, fui incorporando más médicos. Y en este momento somos ocho profesionales, tenemos tres secretarias, dos técnicos, y abarcamos toda la cardiología no invasiva. Es decir, desde un electrocardiograma hasta estudios complejos arteriales, ecoestrés. ¿Estudios como cateterismo, por ejemplo, doctor? No, no. ¿Eso sería invasivo? Eso sería invasivo. Hacemos de cateterismo para abajo todo, excepto los estudios con capa a la gama, que necesitan radiosótopos y para lo cual requiere una instalación especial de plomo, y qué sé yo, que no tiene sentido que la hagamos. Pero atendemos a los pacientes con toda la patología cardiovascular, y bueno, tenemos diferentes médicos para eso. Doctor, ¿en cuánto ha variado el incremento de la tecnología en lo que es un diagnóstico preciso o precoz? Bueno, muchísimo. Cuando yo empecé con la cardiología, prácticamente teníamos el electrocardiógrafo como único equipo, y empezaban a hacerse los primeros cateterismos cardíacos. Tenemos la fonocardiografía, eran otros métodos de diagnóstico. Se incrementó muchísimo cuando aparece el ecocardiógrafo, que nos abre un panorama muy grande, y bueno, después toda la resonancia, la tomografía computada, los estudios radiosotópicos, en fin, toda una cantidad de aparatos que tenemos en este momento que nos ayudan. ¿Cardioarenales cuenta con la última tecnología? Sí, no cruenta, como le dije. No, 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 la que es no invasiva, ¿no? No invasiva tenemos los últimos equipos, por supuesto. Ustedes han podido experimentar, por ejemplo, en un diagnóstico, cómo ha variado, ¿no? Cuando hablamos de nuevas tecnologías, ¿en qué porcentaje podemos decir que ha variado, por ejemplo, la precisión de un diagnóstico, doctor? Yo creo que mucho, porque, como le decía antes, contábamos con un electrocardiógrafo, un electrocardiograma, un estetóscopo, la vista, el dedo, en fin, lo que hacemos, la semiología cardíaca. Eso que nosotros la seguimos haciendo, pero los médicos jóvenes no la hacen porque directamente piden los estudios, nosotros a esa semiología la confirmamos con los estudios. Exactamente. Pero el diagnóstico, antes también llegábamos al diagnóstico, no era que no llegábamos. Es como que esta tecnología nos da una precisión, ¿no? Una mayor seguridad, sí. Claro, mayor seguridad, exactamente. Doctor, ¿conforme con el desarrollo de cardioarenales en todos estos años? Sí, ya le digo, porque esto empezó siendo mi consultorio particular y luego, a medida que fuimos teniendo más demanda, más pacientes, me vi en la necesidad de incorporar más médicos. Yo no pensaba en un principio tener un centro cardiológico, pero las circunstancias me fueron llevando y, bueno, organicé esto, que es un centro relativamente pequeño, pero que tratamos de hacer una medicina muy personalizada, donde el paciente es lo más importante y donde el paciente se siente contenido, donde se le dedica tiempo, donde se le explica todo lo que tiene y lo que se le va a hacer y eso es bien aceptado por los pacientes. La personalización, me parece, doctor, que es un punto muy importante, que en alguna década tal vez perdimos, ¿no?, esta personalización o este médico de familia que teníamos en su momento. Sí, exacto. Y este tipo de entidades como cardioarenales es como que retomó ese camino que es absolutamente necesario. Exacto. Bueno, parte de mi formación también fue mi padre, que también era médico y era cardiólogo en el interior, en un pueblo de La Pampa y en Oberá Misiones. Era muy distinta la medicina, eso estoy hablando de los años 40, 50, 60, era la medicina rural, donde el médico rural tenía que hacer todo. Totalmente. Que fue famoso por la presidencia, pero que bueno, era el médico rural. Era el médico rural, sí, sí. Exactamente. Era muy importante. Muy bien. Doctor, vamos a seguir en cardioarenales porque, bueno, vamos a hablar un poquito con el doctor Forcada. Cómo no. Le agradezco mucho que nos hayas recibido. No, al contrario, y estoy a sus órdenes para lo que gusten. Gracias, doctor. Muy bien. Continuamos en cardioarenales. Estamos ahora con el doctor Pedro Forcada, médico cardiólogo especialista en hipertensión y mecánica cardiovascular, jefe de laboratorio vascular no invasivo. Cuando hablamos con el doctor recién hablamos de una revolución, cuando hablamos de la gran tecnología que uno pudo implementar, pero cuando esa tecnología, a través de la investigación y con el capital humano, como tenemos aquí adelante, pudo unir, sale una gran solución para los pacientes. Bueno, quería destacar un poco más allá de la individualidad, quizás, de los avances tecnológicos, la importancia del trabajo en equipo, de la amistad, fundamentalmente lo que me une con el doctor Almada hace muchos años. Yo lo conocía cuando trabajaba en el echarpe cardíaco y admiraba ese grupo. Y después él me invitó a trabajar con él cuando yo estaba en el 2005 aproximadamente en pleno desarrollo de lo que eran las técnicas de detección precoz de aterosclerosis mediante ecografía, en forma no invasiva. Entonces, bueno, son todos, un montón de gente que me ayudó, me ayudaron en DIM, en Ramón Mejía, mi querido amigo, el doctor Montaña, que me dio el lugar donde hacer las primeras pruebas. Durante 10 años trabajé en el Hospital Austral, en el Laboratorio Vascular No Invasivo, hice mi tesis doctoral con 10.000 pacientes, probando la teoría de que detectar precozmente la aterosclerosis podía cambiar el curso de evolución de un paciente cardiovascular. Sí. ¿Y en qué medida o en qué porcentaje se pudo cambiar esto? A partir de este descubrimiento, ¿no? Bueno, esta es un área que está en pleno desarrollo. Nosotros, a diferencia de oncología, por ejemplo, que la gente tiene un concepto muy claro, incluso los médicos, de que encontrar el cáncer pequeño es muy bueno y se puede prevenir y los resultados son mejores. Con la enfermedad cardiovascular la gente espera los síntomas. Quizás en el 2005 las personas hacían menos estudios, hacían, como dijo el doctor, un electrocardiograma, un laboratorio, vos sos muy jovencito, anda que está todo bien. Pero traían carga genética, traían una mala calidad de vida, esto se fue agravando con los últimos años. Entonces mucha de esta gente tenía sus arterias muy enfermas y los cálculos clínicos decían que no, que era de bajo riesgo. Y no era así. Exacto. Y a todo esto le tenemos que sumar la forma de vida, el estrés que se vive, ¿no es cierto? Sí. Y todo esto, lo que es vertiginoso, que también cambia la calidad de vida de la gente. Totalmente. De hecho, bueno, la enfermedad cardiovascular la conocemos como tal de fines de 1800, o sea, ya se sabía que la gente moría porque se tapaban las arterias. Lo que pasa es que a partir de 1950 que se identifican los factores de riesgo, se empieza a saber que la presión, el colesterol, la diabetes, estar gordo, no hacer ejercicio, todo esto impactaba negativamente. Todo esto va enfermando las arterias. Sí. Exactamente. Lo que va haciendo es que el paciente progresivamente tiene más inflamación, tiene más factores que agreden la pared arterial, el colesterol va filtrando la pared. La importancia de esa enfermedad es que tiene alrededor de 20 años de incubación y luego hace el evento. Entonces el infarto no es algo que cae de golpe, o un ACV no es algo que cae de golpe, o la insuficiencia renal no es algo que cae de golpe. Es decir que tenemos mucho tiempo. Y bueno, justamente por eso. Fíjese que muchas veces todos los estudios preventivos empiezan a hacer en gente que tiene 60 años. Yo a mis alumnos les digo, miren, yo tengo casi 60 en este momento y yo les digo, yo lo que puedo hacer es envejecer elegantemente, pero en mí no pueden hablar de envejecimiento acelerado y de eso consta el estudio vascular no invasivo. Evaluar arterias que se van desgastando muy rápido, se mete el colesterol en la pared, las va obstruyendo, las va poniendo más duras, funcionan mal. Y es lo que prepara el terreno para la complicación cardiovascular. Esta es la primera causa de muerte en nuestro país, mata 100.000 personas al año. Y sigue siendo luego, y calculamos que hasta el 2025 no vamos a poder lograr más que una reducción de alrededor del 25%. ¿Esto por qué? ¿Por la calidad de vida, por la atención que tenemos hacia la rutina que deberíamos cumplimentar? Y sí, fíjese que tiene que ver mucho con la globalización y urbanización. El humano genéticamente es el mono que bajó del árbol y comía ramas, frutas, se caminaba mucho y se moría de hambre. Genéticamente no cambió mucho esa persona, pero usted la metió en una ciudad, tiene toda la comida en la ladera, no camina, no hace ejercicio. Entonces ese estilo de vida, más el tabaquismo, más el sedentarismo, lo que va haciendo es que se vayan enfermando las arterias progresivamente. Muy bien, estuvimos en Cardio Arenales. Doctor Pedro Forcada, gracias por habernos recibido una entidad con una trayectoria impecable realmente, ayudando a la comunidad a tener cada día una mejor vida. Cardio Arenales, Arenales 3048, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4827 1508 y 4821 7297. www.cardioarenales.com.ar